Al INE, por favor, Incibume, que nos dé toda la situación. Gracias, director del INE. Ahí tiene el micrófono. Buenas tardes a todos. Con preocupación miramos cómo se ha desarrollado la actividad volcánica en los últimos días y elaboramos un historial de las erupciones que ha tenido el volcán de fuego desde 1999 a la fecha. Destaca que la erupción del día domingo es la más violenta desde 1974. Pero en el transcurso de los últimos años, es decir, en el año 2015, el volcán tuvo 15 erupciones. En el año 2016 tuvo 16 erupciones y en el año 2017, 9. Este año lleva dos erupciones, de las cuales el del domingo fue la más violenta, arrojando cenizas hasta alturas de 6 mil metros sobre el nivel del mar y con flujos piroclásticos, es decir, avalanchas de gases ardientes con detritos volcánicos que descendieron por las laderas de las barrancas que circundan el volcán. La siguiente, por favor. Durante la erupción se causó muchos destrozos en comunidades, como ustedes saben, y también se modificó de cierta manera la estructura del volcán. Esto va a facilitar o está facilitando el descenso de avalanchas de gases o flujos piroclásticos. La siguiente, por favor. Este es un mapa que muestra el camino que pueden llevar los flujos piroclásticos, que es evidente. Y si miramos detenidamente, están una serie de aldeas, caceríos, asimismo, cauces de ríos y barrancas que están sirviendo o pueden servir para transportar los materiales que tiene el volcán. La siguiente, por favor. Este es el mapa que muestra la trayectoria que pueden llevar los flujos de lodo volcánico, conocidos como la Jares, los cuales pueden darse con mucha facilidad por la cantidad de lluvia que recibe constantemente. Esta tarde, a las 14 horas con 10 minutos, se produjo una avalancha de gases calientes de flujos piroclásticos que descendió por la barranca El Jute y por la barranca Las Lajas. Tuvimos que ponernos en contacto de inmediato con Conred porque la amenaza con que se estaba desplazando la velocidad que llevaba era que podía sobrepasar la autopista entre Palín y Escuintla en el entronque de lo que es la carretera regional número 14 y la autopista. Afortunadamente, el flujo se detuvo cercano a la finca Montecristo y el Ingenio San Diego. Es decir, recientemente sucedió eso. Es decir, muestra la velocidad con que los gases se pueden mover y que pueden causar otro problema. De manera pues de que informamos esto, se tomaron las precauciones con Conred, causamos probablemente algún problema, pero la prevención está antes que cualquier cosa, ya que a la velocidad con que se movían los gases, nos obligó a dar esta alerta preventiva que se efectuó con gran éxito. Pero posteriormente, a las 5 de la tarde, por las lluvias que hubieron al norte del volcán, hubo una avalancha de lodo en lo que es, o un lajar, en el río Pantaleón. Afortunadamente no ha pasado a más, pero nos preocupa a corta distancia lo que es, en estos días, las lluvias que se pueden presentar en vista que mañana esperamos el ingreso de una onda del este que va a traer lluvias en todo el territorio nacional. Pero también el día sábado tendríamos la posibilidad de lluvias intensas y entonces el riesgo de las avalanchas de lodo o la jares es latente. También tenemos que tomar en consideración los grupos de rescate. Así como esta mañana, perdón, esta tarde tuvieron que salir corriendo porque se produjo este flujo prioclástico con gases calientes, es de tomar en consideración también que se está teniendo dificultades en las operaciones de búsqueda y rescate porque el lodo volcánico que hay en las barrancas permanece hasta, en algunos sitios, hasta 400 grados. Es decir que eso puede causar quemaduras, puede estar relativamente frío en la superficie, pero al pararse esto puede causar serios problemas. Esperamos que las condiciones meteorológicas no nos traigan otro problema y las condiciones son relativamente críticas en este momento. Muchas gracias, señor presidente.